Música Hoy estamos acá, me trajo Lolo de vuelta Y hoy nos va a dar un triunfo Lolo De la mano de Lolo y los jugadores que van a poner huevos, hoy ganamos Vamos a Lorenzo Música Música Es la noche, muestre lo que muestre, es la noche tenemos que ganar Esta hinchada la más fieeeel Música Música Que tenemos que ganar, es la hinchada, nos queremos ganar Música ¿Qué va? Claudia, Claudia, siempre Claudia ¿Cuernito? No, no, Claudia ¿Claudia? ¿Adiós más? Claudia ¿Qué te habrá pasado con Claudia? No, es una bruja Es una bruja Ah, Claudia, Claudia Es una bruja Música Vamos a ganar La búsqueda Que van a estar Vamos a chugarla Que vengo a ver Hoy no Podés perder Música Yo soy el partido de la búsqueda Y vamos a lo de eso, y vamos a lo de eso. Nos siguen diciendo que estamos en la cabeza, nos bajamos en el senso. Hicimos la cancha nueva, yo quiero a la banda, de fiesta y empero. Sabemos que vamos a volver a vuelo, a tanta locura, no hay explicación. Si yo lo que tengo, tengo su favor. Querítelo cuero, si quieres, a la noche os fiesta toda la vida, no importa si vamos últimos, no importa nada. Pa' que ponga huevo nuestros curadores. ¡Va a volver la fiesta para goberos! 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 ¡Gol! 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 y no quedó. Quizá no ve, porque mi mujer, hoy no puedo creer, que vamos a cantar la bala de suión, que es la dictación la vuelta que le da. Suédole a todos los días, en la casa de ustedes, en la casa de ustedes, que vamos a cantar la bala de su vida. En el retorno, ya está, que vamos. Quiero ser el retorno. 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 Venga un reto. Quiero ser el retorno. ¡Gracias! 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 ¿De cuánto que no te ibas a seguir la cancha? Ay, no, no sé. La verdad estoy re contenta, re feliz. Buenísimo, la verdad. Hoy una alegría enorme y lo merecemos. Además de la victoria nos llevamos esa buena energía de la gente. Siempre empujando, siempre para adelante.